Me han etiquetado en un vídeo que la verdad es que me ha dejado muy impactada y también muy preocupada por cómo vienen las nuevas generaciones. Resulta que en este vídeo, que es el típico vídeo de entrevistas en la calle que todos hemos visto alguno, están entrevistando a dos chicos, dos amigos. Y les preguntan algo así como que qué es lo más heavy que han hecho en temas de pareja y demás. Y uno de los chicos cuenta que él tenía una novia y una vez discutieron y a ella la vieron después con otro chico. Y entonces al muchacho no se le ocurrió otra cosa que coger y mandar a un grupo de amigos suyos para que pegasen una paliza a la chica argumentando que era para que aprendiese la lección. Y lo cuenta todo esto entre risas, oye. Al final, tengo que decir que la paliza no se la dieron porque el otro chico que está en el vídeo, el amigo, le convenció para que no lo hicieran. Pero me parece muy heavy que estaban los dos riéndose de algo tan grave. Y encima nos creáis que el angelito se arrepiente, ¿eh? Que su conclusión de todo esto es que las mujeres no servimos para nada. Claro, como comprenderéis, yo cuando he visto este vídeo he flipado en colores. Porque es que además el vídeo es tal cual, pero tal cual. Bueno, no, cambia un detalle. A quienes están entrevistando no es a dos amigos, es a dos amigas. Y la que cuenta la historia es una chica que está hablando de lo que le hizo a su exnovio. La chica cuenta que el exnovio y ella discutieron. A él le vieron con otra chica y ella, para darle una lección, mandó a un grupo de amigos suyos a que le pegasen una paliza al muchacho. Y al final no se la dieron porque la otra chica que está en el vídeo, que es amiga suya, la convenció para que no lo hicieran. Pero las dos cuentan todo esto entre risas. La conclusión que saca la muchacha de todo esto no es me he equivocado, tengo que aprender a gestionar mejor las cosas. Es los hombres no sirven para nada. ¿Y sabéis otra cosa curiosa? Que tú te metes en los comentarios de este vídeo y a ella no la llaman maltratadora, ni la llaman hembrista. Cuando en el caso contrario a él le habrían llamado maltratador y machista. De ella dicen en todo caso que es tóxico y hablan también de que es que los jóvenes tienen que aprender a construir relaciones sanas. Vamos, que casi están repartiendo la culpa de lo que ocurrió entre él y ella. Curioso.